Pregunta. Gracias. Estamos por culminar un año en el que se celebraron comicios en varias entidades federativas y como es costumbre, estudiaron presentes el reparto de dádivas y el uso clientelar y faccioso de los programas de la Secretaría de Desarrollo Social que usted encabeza. Las delegaciones de la Sede Sol en las entidades federativas se han caracterizado por ser auténticas operadoras electorales del PRI. Lo acontecido en Veracruz es un claro ejemplo, en donde el programa Prospera fue utilizado con fines electorales, utilizando desde los padrones de beneficiarios hasta coaccionando a las beneficiarias y beneficiarios de dicho programa. Se difundieron videos donde se exhibió la compra de votos a favor del PRI en Veracruz, esto a través de Prospera. El entonces delegado de este programa, Alejandro Baquedano, tuvo que renunciar ante la evidencia del manejo de los programas en contubernio con el diputado del PRI, Raúl Zarrabal Ferat, donde pretendían direccionar 300 mil apoyos del mencionado programa en favor del candidato del PRI, Héctor Yunes Landa, violando flagrantemente las leyes electorales y el acuerdo de la veda electoral en esa jornada electoral. Señor Secretario, el próximo año en varias entidades federativas se celebrarán elecciones. Resulta muy preocupante lo que ya está sucediendo en el Estado de México, en donde los programas de su secretaría forman parte del mercado electoral en el que el PRI ha convertido todos los comicios, lucrando, traficando con la necesidad de la gente. El reparto electorero de despensas es grosero. Desde luego que las autoridades correspondientes deben de investigar imparcialmente estos actos que constituyen delitos electorales. Pero también usted mismo debería valorar su permanencia al frente de esta secretaría, de esta dependencia que se supone tiene como misión contribuir a la construcción de una sociedad en la que todas las personas, sin importar su condición social, económica, étnica, física y desde luego sin importar su filiación partidista, tengan garantizado el cumplimiento de sus derechos sociales y puedan gozar de un nivel de vida digno. Seamos francos, eso no les interesa. No les interesa que la gente tenga garantizados sus derechos sociales. Si eso fuera, no mandarían a esta Cámara una propuesta de presupuesto con fuertes recortes al gasto social. Ustedes necesitan que la gente siga pobre para traficar política y electoralmente con esa pobreza. Para que a cambio de una despensa de frijol con gorgojo les den el voto. Yo le pregunto en caso de que usted siga al frente de la CEDESOL, ¿cómo se va a blindar verdaderamente los programas sociales para evitar su uso electoral? Y de verdad lo exhorto respetuosamente a que usted no siga siendo parte de estas prácticas. Por otro lado, es evidente que los apoyos de su secretaría son apoyos minúsculos. Por ejemplo, el programa de seguro de vida para jefas de familia. El apoyo consiste en otorgar a menores que quedan en orfandad un apoyo económico mensual. En el caso de recién nacido, a cinco años, 330 pesos. Niños cursando primaria, 550. Secundaria, 770 pesos. Yo le pregunto, secretario, para un niño que ha quedado en orfandad de madre, ¿para qué le sirven 330 pesos mensuales? ¿Sabe usted acaso cuánto cuesta un paquete de pañales o un bote de fórmula láctea? ¿Usted cree que en verdad esos apoyos sirven a las familias que van a hacerse responsables? Aprovecho este espacio para denunciar el maltrato de que fueron objeto miles de adultos mayores, quienes al realizar el trámite de comprobación de supervivencia para seguir recibiendo el apoyo de 580 pesos al mes que otorga el programa 65 y más, estuvieron formados horas en largas filas, sufriendo las inclemencias del tiempo para ser atendidos, a decir por muchos de ellos de manera déspota y prepotente. Lo exhorto a que no se maltrate a las y los adultos mayores. Ellas y ellos merecen un trato digno. Gracias. 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 Gracias.